Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la aventura del Dakar. Chicos, estamos en la tercera etapa, Pisco Marconas, continuamos en Perú y vamos a seguir atravesándolo con nuestro camión. Recordaros que ya hice la serie con la moto al completo y ahora he empezado una aventura con el camión. Ya aprovechando que tenemos las voces en español, lo cual sirven y mucho, como os hemos dado cuenta, son de mucha, mucha utilidad. Vamos a empezar con la tercera etapa de este Dakar. Ya se acabaron las etapas cortas, hoy tenemos una etapa previa, algo más corta y luego la gran etapa. Por lo tanto serán dos etapas y lo más importante, mientras miramos la hoja de ruta, que siempre es fundamental para destacar las cosas más importantes, deciros que si por lo que sea metes la pata en la segunda carrera, tienes que empezar de nuevo todo, también la etapa previa. Por lo tanto, máxima exigencia chicos. Vamos a ver si podemos hacer ambas pruebas con buen nivel para poder seguir siendo primeros. Recordaros que estamos primeros ahora mismo en el Dakar, lo cual es increíble. Vamos a competir como siempre al máximo. Y vamos, vamos directamente chicos, a por la etapa. El espectáculo va a comenzar chicos, estamos en Pisco, etapa número 3, que seguimos en Perú. Y bueno, vamos a disfrutar del Dakar chicos, vamos a hacer primero una etapa previa, ¿vale? Es una etapa más corta. Y después la etapa larga. Así que hoy serán dos etapas y en total pues será un buen tiempo, un buen tiempo. Bueno chicos, todo preparado, vamos a comenzar. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Eso es... Se han copiado de mí, ¿eh? Se han copiado de mí los del juego para hacer la cuenta atrás. Os habéis fijado, ¿no? Yo siempre lo hago en todos los juegos. Mira chicos, vamos. 7 grados, ahora 121. La verdad que teniendo el copiloto que nos va radiando todas las direcciones, es mucho, mucho más fácil, ¿eh? Cuando estábamos jugando con la moto y encima en inglés nos teníamos que comer. Bueno, yo la verdad que los comentarios nunca lo escuché porque estaba jugando con la moto y estaba solo en el desierto. Descenso de dunas. Y era muy, muy complicado, era muy complicado. Cuidado, ahora hay que ir a 3, 43 y me ha pillado en mitad de la cuesta. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, peligro con dunas, ¿eh? El DN, exclamación, exclamación, significa peligros con dunas nivel 2. Vale, lo peor son nivel 3. Si te dicen más o menos las dunas que te vas a encontrar. Fijaros qué cacho de dunas y qué paisaje, chicos. Qué paisajes y qué país es Perú. Desde aquí, mi saludos a todos los que seáis de Perú y estéis viendo este vídeo. Sin lugar a dudas, un país increíble. Y ojalá algún día pueda visitarlo, ¿no? La verdad que a mí me encanta viajar. Bueno, chicos, fijaros que no he podido subir por esa cara de la montaña. Porque el camión no tira, es que no tira. Esa es la diferencia con respecto a la moto, ¿no? El camión tiene que llevar una inercia. Pesa mucho más y es más complicado. Por lo tanto, quería una aventura diferente a la de la moto. Tiene cosas más fáciles y cosas más difíciles, ¿vale? Por ejemplo, es más fácil no perder la estabilidad, no caerte dando una curva, ¿no? Porque el camión es más robusto ahí, ¿no? Pero también es más lento el camión al doblar. Aquí te dicen, venga, cambio. 160 kilómetros. Y tienes que cambiar y tardas mucho más. La moto es mucho más rápida en cuanto a... Y para dar la vuelta, por ejemplo. La moto es mucho más rápida, ¿no? Lo malo que la moto también pilla una pequeña piedra y te puedes ir a Cuenca, como ya nos pasó, ¿no? En cambio, con el camión, bueno, es más grande y una pequeña piedra, pues, nos puede dañar algo, pero no nos destroza, ¿no? No nos hace volcar, ¿no? Cada aventura tiene sus ventajas, chicos, y la... Bueno, 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 que es alto, que es alto. Hemos tenido suerte de que hemos caído casi perfecto. Si hubiéramos caído regular, nos hubiéramos hecho mucho daño. Y recordaros que el daño es fundamental, porque el coche tiene diferentes aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, los neumáticos, caja de cambios... Todo eso se va desgastando, ¿vale? Y claro, en principio, si se desgasta un poco el neumático, no pasa nada. Pero si llega un punto en que se desgasta demasiado, nos costará controlar el vehículo. Y ahí sí es importante, puede que tengamos que parar y repararnos. Ya sabéis que en cualquier momento podemos pararnos, reparar cualquier parte del camión. Casi todas, no todas, casi todas. Y lo único que pasa es que perderemos tiempo, ¿vale? Si reparamos las ruedas y nos lleva cinco minutos, pues, sumaremos cinco minutos a nuestro tiempo. Tiempo global. Recordad que si queremos ganar el Dakar, tenemos que hacer las pruebas en el menor tiempo posible. Bueno, chicos, vamos a concentrarnos. Que todavía nos queda bastante. Fijaros que esta es la etapa previa, preliminar. No sé cómo queréis llamarla, ni cómo la llamará el juego. Pero es la etapa que hay antes, que es más corta. Y luego viene la etapa importante, ¿no? La etapa larga. No sé si lo sabéis, pero hay muchos pilotos. O sea, muchos pilotos de Dakar, ¿no? Que corredores del Dakar, que hay veces que no te interesa quedar primero en la previa. Me explico, explico, ¿vale? Cuando empiezas un Dakar, siempre empiezas con una etapa pequeña, una etapa corta. Yo fui a saco y la gané. Pero, muchas veces, te interesa no quedar primero para poder seguir la estela de las ruedas de los que van delante. Me dicen, sí, sí, pero así no ganas. Efectivamente, en algún momento tienes que ganar una etapa. Pero te ayuda mucho, ¿vale? Y te ayuda mucho no salir del primero. Eso depende de la categoría, ¿vale? Porque normalmente, si salen primero las motos, luego salen los coches, hay un orden establecido. Por lo tanto, a lo mejor el camión, si sale los últimos, ya tiene las trazadas puestas. Y de las motos, de los coches, por ejemplo. Y que no me acuerdo ahora exactamente. Lo prometo que no miraré el orden de salida. Pero hay un orden establecido. Por lo tanto, depende de la categoría, es importante o no. Pero hay categorías en las cuales es importante no salir de primeras el primero. Porque en las dunas, aquí te puedes perder fácilmente. Si encuentras una trazada de coche, pues la sigues. Y rezas porque el otro no se haya equivocado, ¿no? Venga, chicos, vamos. Vamos hasta el 3483, donde nos pondremos 101 grados, ¿vale? Cap 101 grados. Intentar mantener siempre, siempre la orientación correcta. Pero claro, con tanta duna no es fácil. Este juego, la verdad, hay veces que no es fácil mantener la orientación. Y lo bueno que tiene es la sensación de sentirte solo en el desierto, ¿no? Fijaros qué paisaje, hasta donde alcanza la vista, todo desierto y no hay referencias. Aquí, si te pierdes, tienes que ponerte a dar vueltas por ahí porque las referencias son las dunas. Y no es fácil recordar una duna de otra, ¿no? Diferenciar una duna de otra. Yo las veo todas, todas iguales, ¿eh? Para mí no está hecho... No son muy diferentes. No sé para vosotros, pero yo me pierdo aquí y la lío, ¿no? Seguro que nos perderemos. En algún momento nos perdemos. Vamos y intento dar la vuelta, más o menos. Venga, chicos, vamos, vamos. Ahora 318, ¿eh? Fijaros cómo el copiloto te mantiene orientado si te desvías. Te lo recuerda. Y además te dice lo que viene después. Los kilómetros que te quedan hasta el siguiente punto de cambio. O sea, la verdad que con el copiloto es una maravilla, ¿no? Es una maravilla... Es mucho más fácil. Lo difícil es hacerlo con la moto, ¿vale? Porque no tienes ayuda de ningún tipo. Tú solo contra el desierto. Y por eso lo hice así en la primera serie, ¿vale? Que la podéis ver en el canal. La hice así porque quería el mayor desafío. Quería sentir lo que se siente en la car. Salvando las diferencias, ¿no? Por supuesto. Abismales. Pero quería sentir eso. Y el juego, la verdad, que lo da. Lo da y me lo hizo sentir. Por lo tanto, me gustó. Luego actualizaron. Bastante tiempo después. Ahora han actualizado. Cuidado, vamos a entrar en el valle. Y no se puede correr tanto. Hay que intentar seguir la trazada. Y tener cuidado con las rocas, ¿eh? Lo he dicho, que actualizaron con las voces en español. Y digo, vamos. Ahora que tenemos las voces en español, vamos a aprovechar los comentarios. Y vamos a hacerlo con algún vehículo. Y claro, estaba el coche, que es el más típico. Y lo voy a hacerlo con el camión, que para mí me parece más complicado. Porque el camión es más difícil de maniobrar con él. Como podéis ver ahora aquí, me pongo la vista interior. Porque es todavía más complicado conducir por aquí desde fuera. Porque no ves con los desniveles, no ves el siguiente bache, no ves la siguiente curva. Es desde aquí. Y algunas veces no lo veo bien. Pero imaginaros desde atrás. Desde atrás es imposible porque no se ve claramente hacia dónde va la curva siguiente. Por el desnivel. Pero estando dentro del camión, sí. Así que hay tramos en los que pongo esta vista. A veces también para cambiar un poco. Y para el que le guste. Y sobre todo para... ¿Ponía por aquí o todavía no? Me lo ha dicho, pero todavía no. Vamos a volver por aquí. Tiene que ser en este punto cuando realmente hagamos... Ahora, vale, vale, vale. Claro, hay que tener cuidado. Ven que te lo dice... El compiloto te lo dice antes. Y yo he visto muy claro el final. Y me he ido a 129 grados. Es poca distancia, ¿eh? Ahí está. Ajústate para CAP 236. 236. Perfecto. Bueno, chicos. Fijaros que ya llevamos más de la mitad de la etapa. ¿Ve bien? Claro, gracias, chicos, por pasaros por el vídeo. Y apoyar la serie. Ya sabéis que si queréis que siga subiendo Dakar. Tenéis que estar ahí dándole caña al botón de like. Y comentar todo lo que queráis, ¿vale? Ya sabéis que yo subo mucha variedad. Los dos carreras. Van a salir juegos nuevos. Que espero que me apoyéis. Y siempre habrá sitio para atacar. Modo GP, Fórmula 1. Siempre. Ahora yo normalmente me dedico más un poco a FIFA. Porque es principalmente con lo que comencé. Pero me gusta la variedad. Me gusta ofrecer otros tipos de desafíos. Y ya sabéis que me mandan los juegos las desarrolladoras. Cuando me los mandan, los subo. Y si tiene apoyo. Si tiene apoyo. Que normalmente le solicita bastante apoyo a todos. Pues lo subimos. Así como el Dakar fue hace poco. Cuidado con la roca que no la había visto. Fijaros lo que tiene esta vista. Es que no habíamos visto la roca hasta que ya la teníamos encima. Chicos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Hasta... Será en la cumbre casi, eh. Ahí lo tenemos. Ahora 201. Ya no queda mucho, eh. Ya no queda mucho. A ver si no nos perdemos. Fijaros la vista hasta donde alcanza. Es que no hay referencia, chicos. No hay referencia. 201. Digamos, 201. Y ahora será... Ahora derecha para CAP 258. Y ahora lo que cuesta doblar a esta velocidad, eh. 10 kilómetros en CAP 258. Bien, bien, bien. 10 kilómetros aquí, eh. Ojito. Importante ahora. Cuando la distancia es larga. Cuando es un kilómetro 2, vale. Más o menos. Si te mantienes orientado bien. El problema es cuando son 10 kilómetros. Porque 10 kilómetros, eh, con tanto bache, tanta duna, te puedes desviar. Y si te desvías, pues no salta al siguiente punto de control. Y ahí vienen los problemas porque ya tienes que intentar volver atrás, intentar recorrer. Yo os recomiendo una cosa, ¿vale? Os recomiendo una cosa para los que estén viéndome jugar. Y vayáis a jugar en breve. Bueno, nos hemos atascado aquí. Vamos a intentar salir por alguna trazada que ya existe. Y lo digo, lo dicho, chicos. Eh, pues eso. Cuando no lleguéis al punto siguiente de control, intentar parar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si seguís avanzando, lo que estáis haciendo es alejaros más del punto. Entonces, nada más que lleguéis al punto, por ejemplo, a la 78,5. Si no salta en el 79, párate. Párate e intenta volver un poco atrás e ir perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Pues, por ejemplo, si estamos atravesando esta duna, pues por el pico de la duna. Si estamos atravesando perpendicular a una duna, pues la atravesamos al contrario, ¿no? Totalmente perpendicular. ¿Para qué? Para intentar abarcar las otras zonas, los otros ángulos. ¿Vale? Porque nos hemos perdido porque nos hemos desviado ligeramente en el ángulo. 10 kilómetros, un grado, se puede desviar. Pero un kilómetro no te da tiempo, ¿vale? Ese es mi truco. A ver si me ocurre y lo intentamos, ¿vale? Bueno, vale, vamos a intentar mantener ahí 266. Ahora... ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! La he liado, la he liado con el camión. He saltado ahí bastante. Enkin dice que el camión no saltaba. Bueno, 262. 500, peligro 3. Vemos las dunas. 500, eso es lo que queda para llegar, ¿vale? Peligro 3. Dunas. Cap 263. Seguimos con 263. Estamos cerquita ya, ¿vale? Quedan tres puntos. 263. 500, izquierda para Cap 184. 500, izquierda para Cap 184. Ahora nos lleguemos a 184. Ahora, izquierda para Cap 184. Estamos en cuesta. Cuesta bastante dar la vuelta. Venga, bien, bien, chicos. Bien, bien. Esta etapa la vamos a terminar pronto, ¿eh? Luego vendrá la grande, ¿vale? La más larga. Bien, bien. Siempre hay que estar atento a los grados, intentando corregir cualquier desviación para evitar perdernos, ¿eh? Chicos, ahora en la etapa larga os comentaré el tema del mochilero. No sé si os suena lo que es el mochilero en el Dakar. Pues lo vamos a ver. Lo vamos a explicar hasta lo que yo sé. Si alguno tiene algo que añadir, por supuesto, yo no soy aquí el que más sabe de Dakar del mundo. Yo simplemente soy un aficionado más y que voy aprendiendo poco a poco. Bueno, chicos, vamos a llegar al fin. ¿Qué pasa aquí? Este no sé. ¡Uh! Nos hemos equivocado. Tira para atrás, hombre. Tira para atrás. Esta es la salida. Esa era una etapa de salir y volver al mismo punto. Es una etapa previa a la etapa en sí. Y ahí arriba, como podéis ver, están los dos puntos por los que tenemos que entrar y ya entrar en la otra parte. Me he metido donde hemos salido, ¿vale? Estoy aquí hablando y se me ha ido la olla, ¿vale? Sorry. Se me ha ido la olla ya un poquito. Ahí está. Bache. Y ahora sí el tramo, ¿vale? En aquella zona era por donde salimos y por aquí por donde entramos. Ahí está, chicos. Etapa especial completada. Fantástico. 13 minutos, 36 segundos. Ni un rasguño. Pues de milagro habrá sido. Bueno, chicos, fantástico. Pues nada, directamente, sin perder tiempo, nos vamos a la etapa. A la etapa potente entre Pisco y Marcona que seguimos en Perú. Bueno, chicos, pues 387 kilómetros. Bueno, pues aquí la tenemos, chicos. La tercera etapa. Ya hemos hecho la etapa especial. Creo que el tiempo está bien, pero no hemos visto clasificación y nada. Esto nos vale para salir y tal. Vamos allá, chicos. Vamos a ver lo que podemos hacer. En esta etapa que será bastante más larga, ¿eh? No os creáis que va a ser corta. Va a ser bastante más larga. Ahí lo veis todos los puntos que tenemos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Bueno, chicos, salimos, ¿eh? Salimos. Fijaros que hay que seguir la carretera principal, la PP. Le damos a los limpias para evitar que se hieren de polvo y no se ve nada. Yo los pongo en automático normalmente. Por ahora no se me ha roto limpia. Y, chicos, os voy a comentar, ahora que estamos en la carretera normal, es más fácil de seguir. Pongo esta cámara porque si no, desde fuera no veo bien la trazada. Fijaros que se ve cuando está muy incerto. Y desde lejos, desde detrás del camión, se ve todavía menos, ¿vale? Pues eso, que... Cuidado, nos hemos quedado aquí atascados. Vamos a salir por ahí, cerquita. Vemos en la zona. Perfecto. Y nada, chicos, os explico lo del mochilero, ¿vale? En todos los equipos, ¿vale? Este equipo en el que estamos nosotros es uno de los punteros. Pero hay equipos, todos los equipos hay, o sea, varios pilotos, ¿no? Pues a lo mejor hay cuatro, ¿no? Tres, cuatro pilotos. Lo que os digo, si hay varios camiones corriendo, no todos van a ganar el Dakar, obviamente. Siempre hay un líder, normalmente, que es el que suele ganar, otro que intenta competir. Pero el mochilero, me refiero, que son coches, camiones, motos, lo que sea, en todas las categorías las hay, que salen siempre antes, o sea, salen antes, hacen peor la etapa especial, salen antes. Y el objetivo es que si tiene algún problema el líder, pues esos coches, motos, camiones, se esperan para ayudar al líder. Sí, sí, hay gente que hace el Dakar para intentar correrlo, ganarlo. Pero si el líder necesita su ayuda, no dudan en parar y prestarle lo que haga falta. Una rueda, una marcha, cambio, lo que haga falta, chicos. Lo que haga falta, y para eso son los mochileros. No sé si lo sabíais, pero también ocurre en el Dakar que no todo el mundo va por libre a ganar, sino que hay líderes y hay algunos que tienen menos experiencia, lo que sea, y van a probar y además a ayudar al líder. Si hace falta, se paran, esperan a que llegue y lo ayudan. Vale, eso no sé si lo sabíais, pero a mí me resultó curioso cuando me lo comentó un compañero mío de trabajo, que se ha aficinado bastante más que yo al Dakar, y se interesó mucho por el juego, y se lo comenté y me estuvo comentando cositas, y la verdad es que eso del mochilero no lo conocía, no lo conocía, y me pareció muy, muy interesante. Bueno, chicos, vamos a estar al kilómetro 110,85. Hay que tener especial cuidado ahora, que son distancias largas. 9 kilómetros te puedes perder fácilmente, ¿eh? Y fijaros qué montaña tenía en medio de la trayectoria. La he esquivado porque, claro, ahora si la esquivas, tienes que compensar un poco yendo un poco hacia el otro ángulo, como estamos haciendo ahora, y luego volver al 85, esto es un poco a ojo, como veáis, ¿no? Esto, si te desvías un rato por una montaña, luego tienes que volver otro tramo al lado contrario para compensar la desviación del ángulo. O sea, esto es un poco a ojo, pero vamos a ver si llegamos al punto. 110,85. Estamos ya a menos de un kilómetro. Vale, vale. Estamos ahí cerca, ¿vale? Esto cuando estás llegando ya al siguiente punto, te sale la brújulita. Normalmente me vale de poco. Pero bueno, te vale para confirmar, ¿no? Pero vamos, más o menos íbamos orientados. 500, hacia las marcas. Hasta el 112,08, ¿vale? Seguir trazas. Vale, mientras veamos las trazas, no hay problema. Yo suelo seguir el ángulo, ¿vale? Porque las trazas, fijaros, hacen más rodeos. Las trazas hacen más rodeos. Si sigues el ángulo, vas más directo y, por lo tanto, más rápido. Y consigues un menor tiempo en la etapa, ¿no? Vamos, vamos. El camión está a tope. Venga, chicos. 91 grados. Gracias a todos por pasaros, chicos, por el vídeo, por el estreno. Y espero que os esté gustando el Dakar. 134, ¿vale? No sé muy si a distancia. Casi dos kilómetros. En 134. Vamos, vamos, vamos. Eso es perfecto. Ahora 220. Claro que no se ha actualizado la hoja de ruta. Ha saltado el punto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Si no la vamos a liar, ¿eh? Vamos a ver si llegamos. Ya la hemos liado, chicos. Ya la hemos liado. No ha saltado, ¿eh? Pensaba que había saltado la hoja de ruta y no ha saltado. Fijaros que no ha saltado. Ya nos estamos alejando mucho. Os dije que os pararais. Y es lo que tenéis que hacer. Yo estoy siguiendo aquí esta trazada. Pero no, no tiene sentido. No tiene sentido que vamos a dar la vuelta porque esto... Bueno, ya sabéis que con el Dakar, este juego, te vas a perder. Sí o sí. Ya tenlo por asumido que te vas a perder. Si no te pierdes, eres... No te pierdes en ningún momento durante el Dakar. Creidme que sois unos cranes. Pero bueno, normalmente la gente humana se pierde. Ahora, ¿qué hay que hacer? Volver hacia atrás. Intentar volver hacia atrás. Y más o menos, por ejemplo, si estás en 300... Teniendo en cuenta que los 360 grados es la vuelta completa. Si vas, por ejemplo, en... Cuidado, cuidado, cuidado. En 300 grados. Vamos a intentar acabar enteros. ¿Vale? Si vas en 300 grados, pues sabes que tienes que ir a 60, ¿no? Para dar la vuelta al completo. Mira, ahí vemos un camión. Esto nos va a venir bien, ¿vale? Vemos al camión que nos va a adelantar. Ahora saltado. Fijaros. Hemos tenido suerte, ¿eh? Hemos tenido suerte en este caso porque nos hemos encontrado un camión y justo en ese momento hemos conseguido el punto de control. Pero, uff, estaba ya perdido. Estaba ya perdido. Ya me estaba temiendo lo peor porque no encontraba la referencia, pero el camión nos ha venido bien. Ahora hay que seguir 200... Hay que seguir 220. Y después siento... Vale, vale. Perfecto. Vamos a saltar. Ahora. Bueno, vamos a adelantarlo, que vamos con mucho más ritmo. Lo que pasa es que hemos perdido ahí un poquito de tiempo. Lo bueno es que estamos al comienzo de la etapa, ¿vale? Y al comienzo de la etapa queda mucho por delante. Y podemos recuperar tiempo, ¿vale? Así podemos ganar la etapa también y seguir sumando puntos y sumando de tiempo al Dakar, ¿no? Que mi idea es ganarlo en esta segunda aventura que afrontamos en este Dakar. Y recordaros, chicos, que viviremos de nuevo el Dakar con el nuevo juego de Dakar, ¿vale? El 19 también lo tendremos, por supuesto, aquí. También me lo pasará la compañía que me pasó este juego. Y lo subiremos de lanzamiento, ¿vale? Sin ningún problema lo tendremos en el canal. Vamos a esperar que lleguemos en la vegetación. Ahí está. 130, Cap 130, como nos dice el copiloto. Fijaros que la etapa es larga, ¿ven, chicos? Llevamos más de 7 minutos. Y todavía nos queda mucho, nos queda mucho por delante, chicos. Y venga, chicos, dejando vuestro like, que todos los que hayáis visto el vídeo, tenéis que dejar un like porque la verdad que esta aventura lo merece. Vamos, 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 vamos. Vamos a punto. Ahí está, Cap 92. Y ahora es que tenemos que llegar a una ruina, ¿vale? El 134 en los 3 kilómetros, ya menos. Hay que llegar a una ruina y ahí a la derecha, 178 grados. Ahí vemos ya la ruina, ¿vale? Ya la vemos al fondo. Muy importante si hay objetos de referencia, miradlo. Porque si no, es que os perdéis, pero rápidamente, ¿no? Ahí está, 178. Perfecto. Estos son los puntos más complicados, ¿vale? Cuando vas sin referencias, aunque la ruina ya nos ha venido muy bien, ¿no? Porque ya sabes tú, más o menos, que das perfecto. El problema es cuando vas cambiando de orientación en pleno desierto sin referencias. Ahí se sufre muchísimo, ¿eh? Y cualquier error es muy complicado de solucionar. Ya nos quedan 3 puntitos más para llegar a un punto de validación. Un punto de estos automáticos donde podemos descansar, estirar un poco los brazos. Venga, 251. Más o menos. Perfecto. Y fijaros que después tenemos peligro con las dunas. Peligro 3 con las dunas. Atención, dunas. Peligro 3. Cap 249. 249. 5 kilómetros. Sigue en Cap 249. Peligro con las dunas, nivel 3. Hay que hacer un salto grande ahora o algo, ¿no? Cuidado, ven. Cuidado. No, pues tampoco había tanta duna. La verdad, no sé. Dos kilómetros. Atención en Cap 249. Ya estamos cerca para el 195 grados. 500. Izquierda para Cap 195. Ahora. Izquierda para Cap 195. Venga, vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. Hemos empezado bien. Hemos empezado bien. Nos hemos perdido un poquito ahí en el momento, pero hemos sabido retomar. Y yo creo que nuestro ritmo es muy bueno si conseguimos llegar sin perdernos, ¿vale? Sin tener que usar un... Volver al punto anterior. Ya sabéis que si te pierdes y no encuentras el punto y no hay manera, siempre puedes dar la pausa, volver al último punto de paso y te llevará allí, ¿vale? El problema es que, claro, te hará perder 20 minutos. 20 minutos. Atención en una etapa que te dura media hora, pues es mucho tiempo, pero obviamente no tiras por tierra el Dakar, ¿no? O sea, sigue para adelante, ¿no? 500. A través de la pista. Seguramente en algún punto lo tendremos que utilizar, ¿no? No sé yo si en algún momento lo utilizaremos. Por eso siempre es importante conseguir la mayor distancia de tiempo posible. 500. Fuera de pista. Peligro 2. Chicos, ahora 192, ¿eh? Ahora, peligro 2. Cap 192. Vamos, vamos, que queda muy poquito, ¿eh? 3 kilómetros y 700. Cap 192. Ahí el fondo está ya el punto de control ya especial. Estamos tranquilitos, descansamos y afrontaremos la última zona ya de la etapa, de la tercera etapa, chicos, de este Dakar. Vamos a mantener la velocidad porque justo antes de entrar se ajusta el límite de velocidad a 30. Entonces, como vayan más rápido, te pueden sancionar con bastante tiempo por pasarte de la velocidad. Zona 30 antes de entrar. Y ahora están automático y ahora ya podemos descansar un poco, estirar los brazos. Y bueno, todavía nos queda algo más de la mitad de la etapa, ¿vale? Como veis, en el vídeo de hoy tenemos una etapa especial y luego la etapa en sí, lo cual se alarga bastante el vídeo. Pero bueno, lo voy a subir al completo, voy a jugar con ustedes y os voy a poner el juego íntegro para que veáis. Porque claro, si os pongo nada más el principio y un ratito del final, pues no vais a notar el desafío, ¿no? Así que velo entero, ¿no? Fuera de pista. ¡Vamos, vamos! Venga, 118, chicos, continuamos fuera de pista y ahora parece que vamos a buscar en la pista, ¿no? Ahí, carretera, perfecto. A ver si os salto al punto, perfecto. Bueno, pues la carretera es mucho más fácil, ¿no? Ya sabéis que por la carretera... Sigue en la carretera durante 6 kilómetros. 6 kilómetros, perfecto. Pues seguimos por aquí y así hay mucho menos problema de perder. De alguna manera todavía queda mucha tapa y vamos a ver lo que podemos hacer, chicos. O sea, el objetivo, como no, es ganar el Dakar, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Después de haber hecho ya el Dakar con la moto, en la máxima dificultad que podía y sin ayuda, sin copiloto y sin nada, yo creo que ya lo que tocaba era hacerlo con el camión y probar otro vehículo, ¿no? No sé, ya el año que viene, por supuesto, cuando salga el nuevo haré una encuesta para ver con qué vehículo queréis que lo haga. O si lo queréis que lo haga con la moto de nuevo, en mayor dificultad o no, pero eso ya me lo vais a comentar. Ya lo haremos más adelante cuando llegue el nuevo juego, que ya lo veréis por las redes sociales, chicos. Por cierto, me he creado un canal Twitch, ¿vale? Un canal Twitch que se llama JuanMaxonYT, ¿no? De YouTube, JuanMaxonYT, donde subiré un... Ahí lo hemos liado, chicos, ahí lo hemos liado. Hemos dañado un poco el camión, ¿eh? Bueno, mientras estamos aquí en el barro y salimos como podemos, pues eso. Me he creado un canal Twitch donde jugaré así lo que me vaya apeteciendo, ¿vale? Juegos variados, sobre todo juegos que no tienen tanto que ver con mi canal, ¿no? Que no son tantos modos carrera. Pero no quita, porque a lo mejor hago algún directo con un Dakar, con el juego del Dakar, cuando quede menos para el Dakar, por ejemplo. Si esta serie ya la he terminado, vale, pero a lo mejor cuando queden dos o tres días para que salga el nuevo Dakar, lo mismo juego al... a este, al antiguo, pero... juego dos o tres días antes para ir calentando, ¿no? Y lo juego en Twitch, para no subirlo a YouTube, ¿no? Dos o tres partidas esporádicas, lo subo en Twitch para disfrutar un rato del juego e irme acostumbrando antes de que salga el nuevo, por ejemplo. Pues para ese tipo de cosas, ¿no? Que te gusta MotoGP, pues a lo mejor antes de que salga el juego, juego MotoGP para recordar o incluso puedo jugar un Resident Evil, un Kingdom Hearts, o sea, ahí juego total, ¿no? Jugar lo que vaya saliendo, lo que me apetezca y siempre seréis bienvenidos, chicos. Si estáis en YouTube, sois bienvenidos a Twitch y al revés, ¿cómo no? Bueno, chicos, pues todavía no hemos llegado ni a la mitad de la etapa, ¿eh? Casi ni a la mitad de la etapa todavía, ¿eh? Vamos, chicos, vamos, vamos. Ahora 149. Vamos a concentrarnos, chicos. Estamos atravesando casi casi la mitad de la etapa. Atención, descenso, peligro 2. Venga, vamos, vamos, chicos, vamos. Peligro 2, descenso, Cap 138. Sigue el cañón, punto de paso válido. Chicos, vamos, vamos a seguir el cañón. ¡Oh, pasado! Una piedra, chicos. Ya lo digo yo que a veces esta cámara no es la más indicada. Fijaros la piedra esa que no se ve cuando está muy cerca, ¿eh? O sea, hay veces que cuando atraviesas zonas con muchos obstáculos, os recomiendo que pongáis la vista interior, ¿vale? Porque si no es que no veis las piedras, ¿vale? Y, hombre, una piedrecita de vez en cuando no pasa nada, ¿eh? Pero fijaros que desde aquí veis absolutamente todo lo que hay delante del camión. Desde la vista de aquí atrás, como la inclinación sea un poco hacia arriba o hacia abajo, o sea, ahí hay inclinación, puede que no veáis la guiera al obstáculo y te la comas entera, ¿no? Y eso va a percutir en que al final, al final de la etapa puede que no tengas el camión al máximo, ¿no? Y eso te puede mermar las condiciones y... Antes de la playa, izquierda para Cap 139. Chicos, 139. Vamos, vamos, vamos. 7 kilómetros. A lo largo de la playa. Atención. Arena. Vista rápida. 16 minutos, chicos. 16 minutos. Llevamos de etapa y nos queda algo menos... Casi, casi la mitad, ¿no? Madre mía, chicos. Madre mía, que dos etapitas vamos a hacer hoy. Un vídeo largo. Pero bueno, las etapas son largas y el desafío es en lo importante. Vamos a ir frenando un poquito que... No voy a ir a sacos y no voy a meter un salto aquí que... Me voy a reventar el camión. Muy importante, chicos, cuidar los vehículos. Muy importante para competir al máximo. Si destrozas el camión, no vas a llegar. ¿Sabéis? No vas a llegar, porque claro... El camión va a dejar de andar. Te va a andar así un de zigzag. Vas a tener que repararlo sí o sí y te va a hacer perder tiempo. Al final todo esto repercute en tiempo. Si cuidas el vehículo, vas a conseguir más tiempo. Porque vas a tener el vehículo en mejores condiciones y porque vas a evitar parar para reparar. Hacia las dunas en Cap 158. Tengo 158. Bueno, qué cuesta, chicos. Qué cuesta. No me hagan que llevaba inercia, ¿eh? Si no, no subimos esto. Bueno, ya estamos en primera. Fijaros. Peligro 3. Descenso de dunas. Para Cap 157. 157. Tres kilómetros en Cap 157. Si tardáis mucho en poneros en el ángulo que os pide, por lo que sea, tardáis mucho, luego no poneros en el ángulo que estéis quietos, sino que os pasáis un poquito más. Os pasáis otro mismo rato un poquito más. Y luego ya volvéis al ángulo. De esa manera compensáis ese pequeño error inicial, ¿no? O sea, te dice, por ejemplo, ahora, 145. Si estoy y tardo mucho en ponerme 145, pues luego lo que hago es me pongo en 155. Y después ya me pongo en 145. De esa manera compensaremos un poco el rato que he estado con menos ángulo. Y al final iremos mejor orientados. Son truquitos que os puede venir bien. Si os viene bien, pues fantástico. Bueno, chicos, aquí justo después de la casa, 45 grados. Madre mía, ¿hacia dónde vamos? Hacia el desierto de Perú. Cuidado. Vamos, como tengamos que subir ahí arriba, madre mía. Me va a costar la vida con el camión. Espero que no, ¿eh? ¡Peligro 3! ¡Ascenso de dunas en cap 38! 38 grados. Vamos para arriba, chicos, a tope. ¡500! ¡Gira para cap 20! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo estoy en primera, madre mía. Y queda mucho. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí me he quedado. Me he quedado ahí. No subimos. Es lo dicho. Es que lo que he dicho, chicos. Es que estas dunas son enormes. Son enormes. Y esto es lo que tiene. Bueno, vamos a tirar para atrás. Vamos a coger carrerilla. Uf, el camión no tiene aceleración. Es que hay que coger bastante inercia. Vamos a ver si es suficiente, chicos. Vamos a ver si es suficiente o voy a tener que intentarlo de nuevo. Voy a ir para la derecha. Sí, voy a intentar bordearlo un poco. Lo que pasa es que si hacemos esto, nos vamos a desviar bastante de los 38 grados. Pero no me queda otra. Es que no puedo subir directamente. No puede. El motor no puede. Nos alejamos de nuestro cap. No sé, amigo. Lo sé. Pero no puedo. No puedo. Lo que voy a hacer es primero subir y después me vuelvo a orientar. Y ahora que estamos manteniendo ahí un pequeño ritmo. Voy subiendo poco a poco. Veis, me va para la derecha para poder coger algo de velocidad. Y luego voy a la izquierda. Pero claro, si me voy a la izquierda, no subo. Vamos a bordearlo. Vamos a subir, pero en lugar de ir directamente, vamos a subir un poco más. Lo que pasa es que así te vas desviando, pero bueno. Tengo que coger más inercia. Bien, bien, bien. Fijaros qué subida más complicada, ¿eh? Cap 20 con la antena. Vale, perfecto. Lo tenemos controlado. 500, izquierda, sigue la pista. Izquierda, hacia la pista. 352. Más o menos visible. Cap 352. Chicos, vamos, vamos, vamos. Que ya no queda tanto, ¿eh? Yo creo que la etapa va bien. Vamos bien de tiempos. Salvo que nos hemos perdido un rato, pero al final... Yo creo que bien. Yo creo que al final bien porque... Hemos adelantado el camión que nos adelantó. Y a ver si podemos hacer un buen tiempo y seguir dominando este lagar, la clasificación, que tiene muy buena pinta. ¡Atención! Siete kilómetros. Sigue la pista. Bueno, me dicen que sigamos el camino. Yo, la verdad, que ya el ángulo lo he perdido un poco. Así que no me voy a arriesgar. Voy a seguir el camino. Y para no perderlo, voy a poner la vista interior. Ya sabéis que os la recomiendo. Cuando tenéis que seguir un rastro o hay muchos espacios. ¿Vale? Porque desde las de fuera no se ve. Es verdad que cuando tienes vía libre y no hay tanto problema de obstáculos, las de fuera se ve mejor. Y es más amena. Pero bueno, ya como cada uno quiera y disfrute del juego. Aquí no hay una cámara más importante que otra ni exclusiva, ¿no? Ni más realista, ni más nada. Aquí cada uno juega con la cámara que le apetece y más disfruta. Bueno, seguimos por la trazada, ¿eh? Ahí está, perfecto. Seguimos por la pista, chicos. Lo cual se agradece. No tanto de cierto, madre mía. Venga, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda bastante tapa, ¿eh? Sigue recto. Tres kilómetros. Sigue en pista. Chicos, vamos, vamos, vamos. Así podemos hacer esta zona más rápida. Sigue recto en pista. Roca, rocas a la derecha. También os he dicho una cosa, chicos. Si hubiéramos roto el camión con muchos saltos en las dunas, os imagináis que hubiéramos reventado el camión a salto. 5 kilómetros. Y el camión estaría listo. Sigue en la pista principal. Ahora no correría el camión lo que está corriendo. Correría menos kilómetros por hora. Menos kilómetros por hora. Y además, a lo mejor, o sea, no podría meter quinta a lo mejor. Y lo peor, que a esa velocidad, si los neumáticos estarían, o la suspensión estuviera rota, no podríamos girar. No podríamos mantener el camión en la carretera. Claro que cuesta trabajo de por sí, pero si no tenemos el camión en condiciones, todavía peor. Por eso es muy importante cuidar el vehículo, ¿vale? Es muy importante. Y es algo que en la realidad es totalmente cierto. Es algo también muy importante, ¿no? Por lo tanto, se agradece que sea similar a la realidad y no podamos ir ahí a saco destrozando el camión. Tiene su sentido que hayan incluido el sistema de laña, ¿no? Ya veremos en el canal, chicos, las novedades que trae el nuevo Bacar. Y lo veremos en un vídeo. Haré un vídeo con las novedades que incluye el nuevo juego. Y, por supuesto, lo tendremos aquí el día del lanzamiento. Mira, ya mismo vamos a 62 grados. Más de 23 minutos ya en la etapa. Después de la etapa especial, tenemos un... Eso se hace largo. Se hace bastante largo. Tiene que estar mucho tiempo concentrado. Son 14 etapas, ¿eh? Pero hay varias especiales. Por lo tanto, al final... Son casi 20, a lo mejor. 20 pruebas, 20 etapas este Dakar. Son complicadas, ¿eh? Son complicadas. Vamos, chicos, vamos, vamos. 65 grados. Cuidado con los baches. Cuidado con los baches, ¿eh? 500. Sigue el valle. Vale, seguimos el valle. Sigue el valle en Cap 39. Vale, vale, vale. Estoy al lado tuyo. Espectacular Perú, ¿eh, chicos? Espectacular. Desde aquí mi saludo a todos los peruanos que estén viendo el vídeo y comentadme de dónde soy, ¿vale? Que me gusta conoceros, me gusta saber de vosotros. Vamos, vamos, vamos. Erran 10 kilómetros por aquí, por el valle, ¿eh? Casi 10 kilómetros por el valle. Ahora nos pondremos... Seguiremos recto al salir. Nos dirá el Cap que tenemos que seguir. Si no recordarlo, será 39 grados. Supongo que es la orientación anterior. Ascenso de dunas. Peligro 2. 500. Horquilla derecha para Cap 182. Bueno, hay que seguir recto. Es porque a distancia no te dicen ni la orientación. Simplemente como sales de las dunas... Ahora, horquilla derecha para Cap 182. Punto de paso válido. Vale, perfecto. 4 kilómetros. Cap 182. Aquí cuesta, ¿eh? Aquí ya con tanta dun y tanto desnivel, cuesta mantener el 182, ¿eh? Aquí es donde puede haber peligro. Vamos, 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 chicos. Ya no nos queda tanto, ¿eh? Ya no nos queda tanto para terminar esta etapa, que sería la tercera etapa. Hoy hemos vivido etapa especial y tercera etapa del Dakar, ¿eh? Con nuestro camión. Y la verdad que... Que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Y recordaros, chicos, si estáis viendo el vídeo que os gusta del Dakar, que vamos a tener Dakar en el canal todos los años, ¿vale? Esta serie la voy a ir subiendo intermitentemente. A lo mismo una semana hago dos vídeos, que uno no hago ninguno, pero terminarla vamos a terminar. Y no sé si me vendrá bien para enlazar el nuevo Dakar o lo terminaré antes. No lo sé. Dependerá de los lanzamientos que tenga, ¿vale? Porque se me mandan muchos juegos. Obviamente tengo que empezar series de todos ellos y a veces, pues, no tengo tiempo para hacer todas las anteriores series, ¿no? Esta ya serie, ya la terminé con la moto y este ya es un plus, ¿vale? Es un plus que voy a hacer. Vamos a terminarlo, sí o sí. Pero no sé si lo terminaré... En tres semanas o la terminaré en dos meses. No lo sé, ¿vale? Espero que seáis pacientes, chicos. Y sepáis esperar y, sobre todo, pasaros por las otras series que son también muy interesantes, ¿vale? A lo mejor no te gusta el FIFA, pero te gustan las motos. A lo mejor tienes RAID 3, tienes MotoGP, tienes MXGP Pro, vas a tener Monster NG Super Plus 2. A lo mejor no te gustan las motos, te gustan los coches. Bueno, pues, entonces tienes algún juego también que hemos subido, como las carreras de garanturismo. O tienes también algunas carreras de forza. O incluso puedes disfrutar de algún tipo de otro tipo de juego que también he subido de coches, ¿no? Y si te gustan deportes en general, bueno, pues, tienes incluso UFG. Vaya a la derecha. Aquí hay juegos y variedad para ratos. Algunos encontrarás que te guste. Y, bueno, chicos, nos queda muy poquito para terminar la tercera etapa. Madre mía, qué vídeo. Y qué etapa, qué dureza. Y lo estamos haciendo fantásticamente bien. Al principio que nos confundimos un poco. Bueno, ahora daría mucho más coraje, ¿eh? Ahora, bueno, ya estás terminando una etapa, perderte te da tres patadas, ¿eh? Ya intentar no perderse, ¿eh? Porque ya sería... Izquierda para CAP 350. Vale, vale, nos queda poco. Quedan 500 metros. Venga, vale, vale, vale. 350 grados. Izquierda para CAP 350. Y fijaros que en la siguiente hay que meterse por el valle, ¿no? Por el valle, el surco, el río, lo que sea. Así que habrá que buscar un río para terminar. 291 kilómetros, ¿vale? Son casi 8 kilómetros. No, no, 3, perdón. Sí, sí. 7. 7 kilómetros. Me la he dicho. No, 7 kilómetros. Pues nada, fantástico. Vamos, vamos, vamos. Que no queda nada, chicos. Solamente 2 puntos. 2 puntos y terminaremos esta tercera etapa. Vamos a ver cómo va la clasificación. Vamos a ver lo que hemos conseguido. En principio vamos bien, ¿eh? Porque me pone ahí primero en el crono ahí arriba a la derecha aunque no he entendido del todo mucho lo que hay ahí. Pero bueno, supongo que eso lo tendrán que mejorar, ¿no? Para ver un poco los tiempos intermedios y tal. Me gustaría que fuera de otra forma pero a lo mejor es así en el Dakar. En realidad no te vas a enterar hasta que no llegues. Así que yo creo que que es lo más realista. Y bueno, chicos, venga, vamos. Que queda poco. Vamos por aquí, por ahí. Ahí está, por aquí dentro. Cap 356 Seguimos aquí el valle y luego 356 Ajustate para Cap 356 Media hora, chicos. Media hora llevamos etapa y antes vinimos en la etapa especial y estamos terminando. Queda ya nada. Ahora, a ver, bien asustado y todo. Ahí está, ahí al fondo lo veis. Ahí al fondo está la meta, chicos. No veas qué alegría te da cuando ves la meta después de estar más de media hora y con la etapa especial detrás. Ahí vamos a llegar, chicos. Etapa completada. Increíble. Vaya, gran equipo. Gran equipo. 43-58 Es el tiempo global de la etapa especial y de la etapa que hemos hecho después. Así que la etapa 3 se hace en ese tiempo. ¡Primeros! ¡Primeros! Y le hemos sacado bastante tiempo, ¿eh? Por lo menos 18 minutos le hemos sacado. Por ahí va. Casi 20 minutos le hemos sacado al segundo y eso hace que la clasificación general esté todavía mejor. Fijaros que le llevamos unos 25-26 minutos al segundo. Eso nos viene bien porque nos da margen para un reinicio, ¿vale? Para una vuelta atrás si hiciera falta. Ya sabéis que nos sancionan con 20 minutos. Bueno, si hace falta pues se utiliza una vez y todavía seguiríamos siendo líder. Por lo tanto, no va a ser fácil ganar el Dakar por lo que veo porque haciendo buenas etapas tampoco le llevamos una diferencia bestial al segundo. Así que, chicos, la siguiente etapa será Marcona Marcona en Perú. Reparamos el camión todos los test perfectos para afrontar la siguiente etapa y tenéis la hoja de ruta que la veremos nuevamente en el siguiente vídeo, chicos. Y nada, agradeceros vuestro apoyo. Suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita si ya lo estáis. Chicos, tengo un canal de Twitch donde juego variado y voy a hacer sorteos también. Deja tu like si os gustó el vídeo y el comentario destacado es para René Moreno. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo de Dakar. Hasta luego. Chao.